Desde la Secretaría de Espacio Público se dio a conocer cómo avanza el proceso de caracterización de los vendedores informales que se encuentran ubicados en el puerto de embarcaciones menores, para posteriormente llevar a cabo su reubicación con el fin de dar inicio a la obra denominada Mercado Pesquero, que se prevé para dentro de aproximadamente 15 días. Hicimos una actividad hermosa con todos esos 24 vendedores, donde logramos poder identificar ese tipo de fortalecimiento con ellos mismos. Esto es un trabajo corresponsable que estamos haciendo nosotros como distrito con ese grupo de interés que ya fue seleccionado, que pasarían de una connotación de ser vendedores informales a pasar a ser vendedores formales, con todas unas garantías y un fortalecimiento que el distrito les viene ofreciendo a cada uno de ellos. Ahora sí, entonces pasamos al sector del muelle. La finalidad de este proyecto es darle a los vendedores unas mejores condiciones para que continúen ejerciendo su labor, además de multiplicar a los compradores. Cuando estábamos hablando de toda la ruta empresarial, estamos diciéndole la ruta es para usted, para que la apropie de acuerdo a su característica, porque es que la ruta se adapta a cada una de las necesidades. Tenemos allí estos pequeños empresarios que manejan todo lo que es alimentos todo el tiempo. Hombre, la manipulación de alimentos, las buenas prácticas para manipular alimentos son una de las prioridades. Todo el componente de atención, de atención, de ventas, ellos lo hacen de manera natural, pero van a tener una conceptualización, van a tener la parte de concepto, de temática bien clara para que lo puedan hacer de mejor manera. ¿Cómo va a ser esa invitación a los jóvenes? Para que lleguen también a comprar, porque todo va siendo un proceso. Esos que antes compraban ahora van a ser multiplicados, porque van a tener muchas mejores condiciones, mucho mejor ambiente, y eso es lo que hace que ellos estén motivados. Se espera que en los próximos días se dé a conocer la fecha exacta en la que estos vendedores serán reubicados para dar inicio a esta obra. ¡Gracias!